Diablo Pero y por que somos para allá atrás, ese tigre diablo, que vayan a loco El carro se llevaron a un carro Claro Diablo Es que ustedes se van para allá atrás, que ustedes vengan juntos Busquen la bocina, busquen la bocina, vamos a dar pila de plomo a nosotros Donde tu estas? Aquí con un tigre aquí por el lado Espérame, con DH DH, donde tu estas DH? No con otro tigre aquí Mira DH Claro, que se van de frente no me van a matar DH, come, come, DH Tenemos que entrar de junto Diablo, me lo vas a ir, me lo vas a ir, cógelo, cógelo, cógelo Mira, 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 diablo, dos malditos tigres, diablo, dos mamás huevos ahí, loco Y no pude con la mochila, loco La tengo, la tengo, la tengo, ven, ven Mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí, ven, ven, ven Mantente al lado mío, mantente al lado mío, que se me dejan solo, yo van a venir por la mochila Salte de ahí, ven Tú ves, a mí no me pueden matar nada de esa vaina Yo me maté yo mismo Ya, no Poner la mochila en el medio, cógelo Cuidado, cuidado, ven pa' acá, ven pa' acá Tira de humo, tira de humo, tira de humo Tira de humo, tira de humo Tira de humo, de hacha, pa' que de hacha la mierda Pa' que de hacha pueda matar a diablo Son setenta, nada más, nada más nos faltan, nada más nos faltan dos y pico pa' ganar No vayas pa' allá, no vayas pa' allá Están bien arriba, en el techo ¡Diablo! Yo estoy muriendo Yo la tengo, ya la recuperé, agarré a ti, que eres güey, es la diana loco, como se hizo una diana, diablo, me mato, cuidado, cuidado, corre con todo, corre con todo, ya lo si pasó , ese tílido, esa nigga, ¿fuck que nigga? FIABU!! Dice es que sí. Je puedo vivir aquí en otra vez, jajaja, no puedo fucking музыar.